Miren, esta es una imagen que estamos usando desde el año 2005, porque eso es lo que transmite que es lo que se espera, cómo nos jubilemos. ¿Me explico? O sea, ya el ministro de Economía y Finanza dice que las mujeres se jubilan enteras. No, pero escúcheme, pero escúcheme, oígame, pero eso es una apreciación incorrecta, porque ¿qué es lo que quiere decir? Que para que tengan derecho a pensionarse deben estar como miserables físicamente. Hombre, ¿qué es esto? No, si tenemos que estar, tenemos que estar precisamente enteros para gozar de la pensión, sino para qué. Ah, no, pero si estamos enteros, quiere decir que tenemos que seguir trabajando más. No, no. Yo insisto, miren, yo a mis estudiantes les digo que la ciencia implica, aunque no sea toda la ciencia, pero la ciencia implica leer lo que no se escribe y escuchar lo que no se dice. Porque estos no se escuchan, no se dan cuenta de lo que están diciendo. ¿Ven? Pero son cosas estúpidas. ¿Cómo yo voy a decir que vamos a aumentar la edad de jubilación porque las mujeres se jubilan enteras? Y eso es mérito para que yo le suba la pensión a usted, porque yo lo que quiero es que cuando usted le vaya a jubilar no esté entera, ¿verdad? No, no puede ser, no puede ser. Mire, este es un documento, este es un documento, este es un documento que presentó Frenadeso, de cuyo equipo formo parte, que actualiza datos del año 2005 y hace un planteamiento sobre propuesta y diagnóstico de lo que pasa en la caja del Seguro Social. Nosotros aquí vamos a resumir algunas cosas, ¿verdad? Pero en mayor desarrollo está este documento que se puede conseguir en internet, está subido en el sitio de Frenadeso y lo pueden acceder sin ninguna dificultad. Aquí son, no las voy a leer todas, pero estamos hablando de algunas propuestas en cada uno de los programas porque hay que ver la discusión del tema de la caja del Seguro Social, hay que verlo integralmente. Yo sé que aquí nos interesa mucho lo de las pensiones, pero también sé que nos interesa el tema de la atención médica, ¿verdad? Los servicios de medicina, de medicamento, las citas de especialistas. Tenemos que resolver eso, ¿sí? Entonces es un problema integral, aunque ahora podamos decir que nos interesa en lo inmediato el tema de las pensiones. Y entonces tenemos propuestas, en el caso de institucional tenemos 19 propuestas, en el caso de enfermedad y maternidad 10 propuestas. Miren una cuestión sobre el programa de enfermedad y maternidad. El programa de enfermedad y maternidad tenía enorme superávit hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia esos saldos disminuyeron drásticamente porque la mayor parte de los costos de la salud de la pandemia los pagó la caja del Seguro Social. Pero en ese programa nosotros los trabajadores aportamos el 0,5% y la empresa privada paga el 8%. Generosos, ¿no? 8. Ellos pagan 8, nosotros nada más medio por ciento. No, no es generosidad. Lo que ocurre es que ese 8% vuelve a la empresa privada porque el 8% es para comprar medicamentos, para comprar instrumentos quirúrgicos, para comprar camas, etcétera. Y eso vuelve al sector de la empresa privada. Las pensiones no. Por eso es que las pensiones pagan 4,25 y nosotros pagamos 9,25. ¿Ya? Entonces tenemos varias propuestas. Miren, entre las propuestas que nosotros tenemos del programa de invalidez, vejez y muerte tenemos 16 propuestas, pero una de ellas es precisamente que cuando nosotros nos jubilamos, miren lo que acabo de decir. Trabajando pagamos 0,5% del programa de enfermedad y maternidad. Cuando nos jubilamos pagamos 6,75. 6,75. De 0,5 nos suben a 6,75. No pagamos para pensiones porque ya para qué vamos a aportar a pensiones. Pero entonces nos quitan, nos roban, digo yo, a través del costo del programa de invalidez, vejez y muerte y nos lo suben de 0,5 a 6,75. Nosotros decimos, los jubilados no deben pagar un 5 en materia de enfermedad y maternidad. Y ese procedimiento significaría un aumento de la pensión. ¿Sí o no? Si los jubilados se les deja de cobrar el 6,75, eso se convierte en un ingreso para el pensionado. Y por eso nosotros decimos, el pensionado, el asegurado, perdón, el jubilado debe cobrársele 0 en el programa de maternidad. Pero se le paga, se le cobra hoy día 6,75. Hablamos de crear un fondo. Luego vamos a ver cuál es la fuente de ese fondo. Un fondo permanente para fortalecer los fondos de la Caja del Seguro Social. Aquí planteamos lo que ya señalaba anteriormente, que el gobierno y la empresa privada deben aumentar sus aportes y allí mínimamente lo que planteamos es que la empresa privada equipare lo que el trabajador hoy día está pagando, que es 9,25. A corto plazo, a mediano plazo, la empresa privada debe estar pagando más que el trabajador. ¿Sí? Y en consecuencia eso puede fortalecer precisamente los problemas de escasez de recursos que dicen que tienen los programas. No me gusta llamarle déficit, ¿verdad? Porque eso parecería que es que hay un faltante. No, no. Lo que pasa es que no se está aportando lo suficiente. ¿Verdad? Y no somos nosotros los que tenemos que aportar para nuestra pensión. Nosotros contribuimos, pero no se puede esperar que nosotros paguemos nuestras pensiones. Eso no lo tenemos que poner en la cabeza. Porque nos quieren decir lo que pasa es que usted... ¿Por qué el problema está en... la situación del IBM está en problema? Porque usted no aporta lo suficiente. Y entonces ocurre que usted vive más tiempo del que debía vivir. Y entonces usted se convierte en una carga para el programa. Eso no lo dice. Pero imagínese usted. Y esto vuelvo a otro argumento que tiene la empresa privada. ¿Por qué hay que aumentar la edad de jubilación? Porque el sistema de salud hoy día es mejor y ahora vivimos más tiempo. Oye, eso no puede ser ningún argumento para aumentar la edad. Si precisamente lo que queremos es tener más tiempo para vivir nuestra pensión. ¿Ya? Pero no porque ahora vivimos más tiempo, entonces ahora para seguir viviendo lo mismo que vivíamos antes, después de cobrarnos las pensiones, hay que subir la edad jubilación. Es un razonamiento absurdo. Pero que calan muchos de nosotros. Que dicen, hombre, si es verdad, hoy día la salud mejora y las expectativas de vida son mejores. Y las mujeres que viven más tiempo que nosotros, porque nos matan, digo yo. Disculpe, no es cierto. No es cierto, no es cierto. El amor, el amor nos mata. El amor nos mata. Es cierto. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que las mujeres tendrían que trabajar más tiempo que los hombres. O sea, esa es la lógica de ellos. ¿Me explico? Es la lógica de ellos. Por eso es que no podemos aceptar eso como un argumento. Bueno, ahí hablamos de que los jubilados no paguen su pensión. Sancionar severamente la evasión y la morosidad. Miren, la morosidad era 131 millones en el año 2005. En el año 2020, 300 millones. Y durante ese periodo se sacaron de, como cuentas malas, 41.5 millones. Se sacaron de cuentas malas empresas que le cobraron a los trabajadores su cuota y no las pagaron y nunca las pagaron. ¿Y quién le retribuye eso al trabajador? Nadie. Y muy sencillamente, vía un procedimiento administrativo, lo sacan como un sistema de, como cuentas malas, pues contablemente son cuentas malas, son cuentas incobrables y hay que sacarlo. Oiganme, nosotros argumentamos que había que controlar la morosidad desde el año 2005. Y subió de 131 a 341,5 porque quitaron los 41,5. Y hay que sumarlo como parte de la morosidad. Oiganme, casi se duplicó. No, más que se duplicó. Porque duplicarse serían 262 millones y terminaba en 345,5. Entonces, en vez de corregir el problema de la evasión, se agravó. ¿Eso es un problema de nosotros o es de la gestión de la caja del Seguro Social? ¿Ve? ¿Y por qué entonces nosotros tenemos que pagar eso? ¿Y que tiene que salir de todos los bolsillos? No, nosotros no podemos aceptar ese argumento. Pero ustedes saben, yo hice una estimación, de cuántas personas estarían siendo afectadas por esa morosidad. Hoy día, superan los 130 mil trabajadores, asumiendo un salario promedio de mil. Si yo tomo como salario mínimo el referente, no sube a 250 mil personas afectadas con esa morosidad. Porque una cosa es que uno menciona el dato, ¿verdad? Son 300 millones de morosidad. Pero cuando usted lo convierte a gente que está siendo afectada, el caso es dramático. Y los señores de la caja del Seguro Social, en Pénolomé, cuando se le cuestionó sobre eso, dice, no, pero la morosidad es un 10%, que es aceptable. Y yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que nosotros podemos aceptar que es un 10% de morosidad? Oígame, si estamos hablando de que no le están pagando las cuotas del Seguro Social a las personas. El sistema contable que llevamos allí no puede valorarse como el de cualquier empresa. Yo tengo una empresa y tengo morosidad de la gente que me debe, ¿verdad? Que yo le vendo mis productos y tengo un 10% de morosidad porque no me están pagando. Hombre, desde el punto de vista privado yo puedo decir que eso está bien. Pero en materia de pensiones yo no puedo decir que la morosidad, un 10%, eso está bien. Eso no es un problema. Eso es razonable. No, 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 no. Es una visión incorrecta. Por eso nosotros decimos, los que trabajan en la caja del Seguro Social tienen que ser gente de sensibilidad social. Usted es un contador, pero tiene que tener sensibilidad social. No puede ser un mecánico, ¿verdad? Un insensible. No, un 10% eso no es un problema. Pero ese 10% está afectando a 130.000 personas, a 250.000 personas. ¿Cómo yo puedo valorar eso como una afectación normal? No, no lo podemos aceptar. Bueno, aquí estamos en los fondos. Mire, aquí nosotros decimos cuestiones que hasta a veces nosotros mismos decimos, no, pero es que eso no puede ser. ¿Verdad? Pero lo que nosotros argumentamos es que hay suficientes elementos de juicio para sustentar por qué esos recursos pueden irse al fondo de IBM. Decimos, 10% de las utilidades del canal. Esos fueron planteamientos que se hicieron en el 2005. Pero, ¿quiénes son los que han usufructuado la ganancia del canal? La empresa privada. ¿Cómo se han beneficiado? Bueno, le han reducido los impuestos a la empresa privada. Hoy día la empresa, cuando Endara, el primero que hizo el cambio de los impuestos a la empresa privada, fue el señor Guillermo, Mario Galindo Urtemate, que era el ministro de Hacienda y Tesoro. Y se confabuló con su hermano, Ernesto Galindo, que era de la Asamblea. Perdón, su primo hermano. Y en conjunto era miembro, presidente de la Asamblea de la Comisión de Comercio. Y entre ambos, llevaron a la Asamblea y le redujeron los impuestos a las empresas. Antes de la reforma, las ganancias que superaban el millón de Valgoa tenían que pagar el 50% de impuestos. Si una empresa ganaba 10 millones, por el primer millón pagaba una X cantidad. Pero por los 9 millones restantes, tenía que pagar el 50%. Tenía que entregar al fisco 4,5 millones. Los señores estos que representan a las grandes corporaciones, cambiaron la ley y lo redujeron al 33%. Y después, Pérez Valladares lo redujo a 30%. Y después, Martinelli lo redujo a 25%. Todos los que trabajamos en cuestiones de número, de economía, sabemos que cuando usted quita un impuesto, reduce un impuesto, tiene que plantearse la renta sustituta. ¿Y qué fue lo que sustituyó esa disminución? Los ingresos del canal. Entonces, los ingresos del canal, ¿a quiénes se han estado transfiriendo? A la empresa privada. ¿Y por qué nosotros no podemos pedir que nos den 10% de las utilidades? ¿Es para formar eso? El 10% de los ingresos brutos de las concesiones que... Mire, eso está en la ley. En la ley 51 está ese segundo punto. Y no hay un 5 registrado en los ingresos de la Caja del Seguro Social por ese concepto. Y cuando se les pregunta, dicen, no, es que eso es muy difícil estimarlo. Pero eso está en la ley. Y no se registra un solo ingreso en materia de ese concepto. En ese concepto. ¿Quién es responsable de eso? ¿Nosotros? No. 25% del Fondo Fiduciario para el Desarrollo. Recuérdense que hace unos meses nos dijeron que... Unos meses nos dijeron que... Que el gobierno había utilizado parte de los fondos de ese... De esos recursos, de ese fondo. Y que no pensaba pagarlos. El gobierno sí puede para hacer cualquier cosa que quiere, pero no puede... No podemos nosotros pedir... Oígame, ustedes saben de dónde surgió ese fondo. El origen de ese fondo fueron las privatizaciones. Y esas empresas, ¿a quiénes pertenecían? A todos nosotros, si eran empresas públicas. ¿Por qué? Una proporción de ese fondo no puede ser para fortalecer el sistema de pensión. ¿Por qué no? O sea, no hay argumento que nos diga por qué no. Bueno, traspaso al subsidio... Dice usted que usted es muy idealista, profesor. ¿Cómo va el traspaso al subsidio otorgado a los partidos políticos? Eso no se puede. Oigan, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se puede? Si el financiamiento a los partidos políticos es la cosa más aberrante que existe. Pero el punto aquí es que estamos hablando de que hay para ellos, pero no hay para el sistema de pensiones. Eso es lo que estamos argumentando. Si hubiese para darle a los partidos políticos y dijeran, bueno, pero tenemos también para el sistema de pensiones, nosotros no estaríamos discutiendo esa dicotomía, esa diferenciación. Lo planteamos porque nos dicen, no hay para pensiones, pero sí hay para aquello. Por eso lo planteamos. Traspaso de las partidas discrecionales asignadas. Nosotros sabemos qué ha pasado con los fondos que se le entregan a los diputados. Y ahora los supuestos llamados independientes, ahora también están en la misma dinámica. ¿Verdad? Aquellas cosas que cuestionaban de lo que ocurría en la Asamblea, lo que ocurre es que se han inserto ya en la misma dinámica. Y nosotros tenemos que cortar eso, porque hay un tema de corrupción enorme. Y ya lo que dijimos del aumento de la cuota de obrero patronal. Todo eso son elementos para fortalecer la creación de ese fondo permanente. Bueno, esto es lo que plantea la propuesta. Ya esto, ya yo lo dije, así que no lo voy a repetir. Los trabajadores no, el Seguro Social, las pensiones no se crearon para que los trabajadores pagaran sus pensiones. Eso no se originó así. El origen de las pensiones es el reconocimiento de la sociedad que después que las personas trabajan toda una vida, no se les puede dejar abandonado debajo de un puente. La sociedad tiene una responsabilidad con esos trabajadores. Así surgen las pensiones. Y monto de la cuota. Esta es la propuesta de la empresa, del Fondo Monetario Internacional. La empresa privada tiene una propuesta más drástica. Coinciden algunas cosas, como es la llamada tasa de reemplazo. La tasa de reemplazo es la base sobre la cual nosotros nos van a calcular la pensión en base al salario promedio. Hoy día es 60% más 1,5% por cada año adicional de cuota que usted pague. Bueno, ahora se habla del 40%. Esto de la historia laboral no es del Fondo Monetario. Esa de la historia laboral es de la empresa privada. Y las 300 cuotas, la empresa privada dice 360. Fondo Monetario Internacional dice 300 cuotas, es decir, 25 años. Empresa privada dice, no, 30 años. Pero miren, esto es una estratagema. A usted le dicen, por ejemplo, mire, disculpe, pero para solucionarle su problema le tenemos que cortar las dos piernas y los dos brazos. Y usted dice, no, pero ¿cómo va a hacer eso? ¿De qué sirve? ¿Para qué significa? ¿Qué significa mi vida así? Dice, bueno, está bien, le vamos a cortar un brazo. Y usted dice, ah, qué bien, ah, gracias, gracias por solo cortarme un brazo. Esa es la estratagema. ¿Me entiende? Esa es la estratagema. Le dicen a usted, va a pagar 40 años de cuota. Negociamos a 30. Y usted se siente satisfecho porque dice, oye, no nos pusieron 40 años. No podemos caer en ese estratagema, ¿verdad? Porque eso se vivió también en el año 2005. Plantearon 25 años y quedaron en 20 con el aval, lamentablemente, de muchos de los sectores populares, incluyendo grupos magisteriales. Y sectores de conato, hay que decirlo, ¿verdad? Bueno, aquí tengo otro referente, ¿verdad? Aquí estoy teniendo, yo les mencioné, 50% hasta 400 balboas y menos, ¿verdad? Aquí uso el referente de 500 balboas. Mire, el 43% de los pensionados son pobres. 63% de los pensionados se ubican en las pensiones de 500 balboas mensuales y menos. Mire, 63%, es decir, que hay un 13% entre 400 y 500. Porque yo dije hace un momento que de 400 y menos era el 50%. Ahora, de 500 y menos, 63%. Bueno, entonces hay 13% entre 400 y 500. Y dice el señor, dijo, no, no, que nuestras pensiones son generosas. Yo insisto, mire. O es muy cínico, o es muy cínico, o es un ignorante. Que no puede ser las dos cosas. Pero, no, yo creo que él no conoce qué está pasando en la caja del Seguro Social con las pensiones. Yo no creo que él lo sepa. Porque él ha trabajado toda su vida con las aseguradoras. Él fue gerente general de MAFRE por mucho tiempo. Y ahora estaba dirigiendo una empresa aseguradora. ¿Sí? Y él se preocupa del seguro privado. Entonces, yo no creo que le haya dedicado tiempo a saber cuál es la pensión que recibimos nosotros. ¿Ve? Por eso yo pienso que es ignorancia, lo cual no excluye la posibilidad que también sea cínico. ¿Sí? 13.660 pensionados, miren esto, cobran 200 balboas mensuales de pensión y menos. O sea, ¿cómo se puede vivir así? Pero son generosas las pensiones, según el señor Dinomón. Y el 80% de los pensionados reciben menos de salario mínimo. Claro, 500 balboas es menos del salario mínimo, ¿verdad? Y ahí tenemos 63. Es decir, que si usted añade de 620 hacia abajo, usted tiene de 63 a 80, 17% de las personas que están entre 620 y 500. 17 personas. Entonces, si usted me dice que el 80% de los pensionados reciben menos de 620 balboas mensuales de pensión, ¿cómo usted puede decir que son pensiones generosas? Por favor. Entonces, son argumentos que vamos a tener que enfrentar y que lastimosamente muchos a veces creemos. Esto es el propio dato de los periódicos, ¿verdad? Cuya fuente es la caja del Seguro Social y eso se dio, allí no tiene la fecha, pero eso se dio cuando usted estaba el llamado diálogo, ¿verdad?, de conservación, ¿verdad? No, no, ese fue el gobierno que había hecho, convocado a distintos sectores. El diálogo cuando la pandemia. Exacto, exacto. Y salió esta noticia. 54% de las pensiones en Panamá oscilan entre 200 a 500. Es decir, no dice nada distinto a lo que ya hemos estado diciendo. O sea, solo lo confirman. Yo acudí junto a Conusi y Conato a la presidencia de la República en la conversación que tuvieron los dos gremios. Y las últimas palabras del señor Mulino fue que podía considerar el diálogo. Dice, pero lo que no podemos es estar discutiendo cosas que no tienen nada que ver, discutiendo sobre políticas de empleo, etc. Óyame, ¿cómo es que la política de empleo no tiene nada que ver con el sistema de pensiones? Y por eso traigo esta edad, esta información. Mire, después de la invasión, el círculo este ovalado que tenemos allí, hasta el año 2005, el desempleo estuvo por encima del 10%. Todavía en el año 2005 el desempleo era 10,5. Y estamos hablando del desempleo que se le llama oficial. No está incluyendo el subempleo, personas que solo trabajan los cañeros, los recolectores de café, que solo trabajan por tiempo, por temporada. No están incluyendo aquí eso. Pero lo que les quiero decir es que durante ese periodo hubo una cantidad enorme de personas que no trabajaban. ¿Cuántas cuotas podía haber estado pagando ese segmento? Luego, disminuyó el desempleo a raíz de la ampliación del canal. Pero en cuanto el canal se terminó, empezó a subir el desempleo. El desempleo que tenemos hoy día no es resultado de la pandemia. Desde antes de la pandemia ya usted ve una tasa de crecimiento ascendente. Ya desde el 2012, 2011, miren, desde el 2011 la línea roja. Desde el 2011 usted ve el desempleo aumentar. ¿Por qué? Porque en el 2012 se terminaron las obras principales de la ampliación del canal. Entonces, el desempleo es una cuestión crucial. Para nosotros considerar, enfrentar el problema del seguro social. Por eso es que nosotros decimos, hay que cambiar el modelo económico. Mire, nosotros podemos hacer toda una serie de acciones para corregir aquí, aquí y aquí ya. Pero si no cambiamos el modelo, eso no es solución. ¿Se entiende? Porque si seguimos con la cantidad de informales, si seguimos con la cantidad de desempleo, si seguimos con el nivel de salario que tenemos, eso no soluciona el problema. Hay que cambiar el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo está produciendo alta concentración del ingreso, lo vamos a ver aquí, desempleo informal altísimo, que ahora han incorporado otras figuras del desempleo del informal dentro de la empresa formal. Yo siempre pongo el ejemplo del señor Cabrera, este que despidieron de un programa de radio que tenía, lo despidieron y el mismo dijo, bueno, pero es que yo tengo un... Yo sí, yo trabajo con ellos por contrato, pero yo tengo 20 años de trabajar con ellos. Y alguna vez me ofrecieron pagarme el seguro social y yo dije, bueno, sí, pago el seguro social, pero siempre y cuando me sigas pagando lo mismo. Y me dijeron que no, que me tenían que descontar. Entonces yo dije, entonces yo no pago seguro social. Óigame, yo le pregunto, ¿es cómo ese señor no está evadiendo? Está evadiendo, pero legalmente, porque permiten eso. Igual que los vales, el Código de Trabajo incorporó el tema de los vales, que en la pandemia subieron, que a los trabajadores le pueden pagar en vales hasta el 50% de su salario. Pero los vales no son sujetos de descuentos. No son considerados salarios. Por tanto, cuando usted se va a jubilar, usted tiene un salario de mil formalmente, pero solo cotiza sobre 500, usted se va a jubilar sobre la base de 500, no sobre mil. Y eso son evasiones legales que el Código de Trabajo permite y que además abona, es decir, promueve. Nosotros no solucionamos ese problema. Es por gusto cualquier otra acción que nosotros hagamos. Nos va a dar más tiempo, eso sí, ¿verdad? Nos va a dar más tiempo, pero el problema va a volver a aparecer. Por eso nosotros hablamos de una solución integral que incluya el cambio de modelo económico. El modelo neoliberal nos está agravando el problema. Bueno, aquí está lo de la informalidad. Mire, la informalidad es más atrás. Yo he puesto 2004 porque a partir del 2004 se empieza a separar esa categoría. Pero antes se le llamaban trabajadores por cuenta propia. Yo no estoy de acuerdo con el concepto de informal porque no existe ningún trabajo informal. Usted trabaja formalmente, usted formalmente trabaja o no trabaja. ¿Verdad? Y yo insisto que el concepto de trabajador por cuenta propia es más apropiado porque ese concepto sugiere que por su propia cuenta tiene que ver cómo sobrevive. Es lo que hacen los trabajadores de cuenta propia. Y esa categoría de... No, de cuenta propia era altísimo y empieza a crecer sobre todo a partir de 1995 cuando Pérez Valladares modifica el código laboral. A partir de allí el código de trabajo promovió desempleo, promovió caída de los salarios y promovió un crecimiento del trabajador informal. Pero aquí solo incluimos eso pero el que yo diga que en el año 2004 tenía 47% de trabajadores informales es una cosa aberrante. El trabajador informal la mayoría no paga seguro social. Y se le incorporó al régimen de seguridad social pero ocurre que tiene que pagar todo. Le redujeron el porcentaje. En vez de pagar 22% que pagamos nosotros todos la suma del llamado patrono y nosotros son 22%. En vez de eso le redujeron pero aún así sigue siendo alto para que una persona que tiene un ingreso que es bajo que es inestable su ingreso tenga además que pagar seguro social en un porcentaje superior al que nosotros pagamos. Entonces si nosotros no resolvemos este problema que tiene que ver con el modelo económico que promueve la informalidad el trabajo informal nosotros no vamos a resolver de manera más permanente el problema de la pensión. Esto es la distribución de la riqueza. Aquí decimos voy a poner el año 94 mire el periodo del Pérez Valladares del 94 estábamos entre como el 45%. el producto interno bruto se considera que es la magnitud de la riqueza que se produce todos los años en un país. En el año 94 45 balboas de cada 100 que se producía en el país iba a pago de las remuneraciones a los trabajadores. Después de las modificaciones del código de trabajo eso cayó a un poco más del 30% al 32% aproximadamente que es después de la reforma del código laboral bajó la proporción de las remuneraciones de los trabajadores cayó a 31% y en el año 2019 era 22,5 antes de la pandemia por eso puso ese dato porque el dato de la pandemia nos puede producir una distorsión y yo dije no, no esto es una tendencia entonces la cantidad de trabajadores han aumentado la parte de las remuneraciones de lo que se produce en el país ha estado disminuyendo los salarios promedios obviamente han estado disminuyendo ¿ves? y ¿qué posibilidades de pensionarnos nosotros con buenas pensiones? muy pocas si nosotros no solucionamos este problema que es resultado del modelo económico no vamos a tener pensiones mejores porque los salarios no se nos van a mejorar el señor Molino en la reunión que se tuvo decía yo garantizo que todos los pensionados van a recibir sus pensiones y yo le dije eso no es suficiente porque puede que reciban pensiones de miseria y lo que nosotros estamos planteando es pensiones dignas ¿me entiendes? y le puse el ejemplo de este país que recibe el 17% del promedio de su salario bueno ahí también garantizan que va a recibir sus pensiones entonces no es suficiente que nos diga que vamos a recibir nuestra pensión sino que lo que estamos planteando es que sean pensiones dignas poder adquisitivo de los salarios imagínense eso del año 2002 721 balboas es la mediana es otro concepto económico que no tiene mucho sentido pero digo entrar en esos detalles pero 721 balboas que se recibían en el año 2019 valían tenían poder adquisitivo de 487 balboas es decir la inflación nos ataca a nosotros dicen no pero la empresa también ataca la inflación sí pero ellos lo trasladan a los a los precios nosotros no tenemos opciones de eso o pagamos o no pagamos mire esto es un dato que pocas veces se relaciona aquí yo establezco el el pago de los intereses de la deuda pública versus los déficit que tiene el sistema público no financiero es decir los déficit fiscales los déficit del gobierno y que trato de mostrar con esto que los déficit son resultado de los intereses que pagamos de la deuda si nosotros no resolvemos el problema de la deuda tampoco el gobierno va a tener capacidad para contribuir más es decir este es un problema integral que está vinculado al modelo económico el 43% de la deuda que nosotros hemos contraído desde Pérez Valladares hacia acá el 43% son capitalización de intereses es decir intereses que no se pudieron pagar y se convirtieron en deudas deudas que en consecuencia nunca nos llegó nunca nos dieron ese dinero es como cuando usted tiene un préstamo en un banco y no puede pagar los intereses que le hace el banco yo te lo refinancio y que es el refinanciamiento que te sube la deuda sin que te den un 5% eso ha sido la política de endeudamiento del gobierno insistimos en esto del cambio del modelo porque si no claro el cambio del modelo no es de corto plazo es un problema de largo plazo pero hay que empezar por algo y mientras tanto entonces medidas de inmediato una medida inmediata que la empresa privada equipare lo que pagamos nosotros los trabajadores crear el fondo permanente son medidas inmediatas pero que no me digan que no debemos discutir política de empleo que no me digan que no tengo que discutir política de distribución del ingreso política salarial porque eso no tiene nada que ver con el seguro eso es falso bueno problemas estructurales y abuso ya lo hemos dicho los abusos evasión de morosidad condonación mire los directores y tampoco la junta directiva tiene potestad para decidir que si una empresa no paga tiempo y debe pagar una penalización de un X porcentaje mensual por los primeros 10 días tiene que pagar tanto por los siguientes 10 días tiene que pagar otro porcentaje y por los siguientes 10 días tiene que pagar tanto es decir se le va penalizando para que le sea oneroso y pague verdad su planilla óigame el director de la caja del seguro social dice extendemos el periodo de exoneración para que presenten las planillas tarde eso no lo puede hacer el director ni la junta directiva eso está en la ley ya y en consecuencia esos fondos deben ir al programa de invalidez vejez y muerte por tanto si usted es complaciente con los empresarios que no pagan a tiempo y le dice ya no te voy a cobrar ese porcentaje usted está lesionando el programa de invalidez vejez y muerte fondos que no son suyos son de los pensionados miren las reservas crecieron las reservas crecieron porque nos dicen que el sistema está en quiebra no las reservas crecieron la mayor parte de las reservas que crecieron fue del fondo de enfermedad y maternidad recuérdense estoy usando 2019 antes de la pandemia después de la pandemia ese fondo de la enfermedad disminuyó los fondos privados del sistema mixto subieron 3.335.65 millones al 2019 el de reparto definido es el que tiene problemas por obvias razones 2000 primero de enero del 2008 se dice ningún trabajador nuevo es decir que nunca haya cotizado puede ingresar al sistema de reparto definido obligatoriamente tienen que ingresar al sistema mixto entonces un sistema cerrado nadie puede entrar nadie puede contribuir allí pero entonces si usted tiene un sistema que está sacando dinero de las reservas pero no entra a las reservas ¿qué va a pasar? se van a agotar y por eso nosotros decimos hay que unir los dos sistemas y la propia IT señala que si usted une los dos sistemas todavía tenemos tiempo hasta el año 2038 con solo la unión de ambos sistemas es decir nos daría un tiempo para discutir otro tipo de acciones para esto ¿verdad? pero la propuesta de ellos es unir también los sistemas repito eso pero en el sentido inverso que todo sea privado y cancelar el sistema de reparto definido y viene el argumento de que unir los sistemas es robarle los ahorros a los jóvenes están diciendo eso no no es robarle nosotros lo que estamos peleando es que por eso puedan recibir mejor pensión en el futuro porque si siguen en ese sistema van a recibir pensiones peores a las que hoy día recibimos en el sistema de reparto definido pero jóvenes y no nos robaron a nosotros en el 97 cuando nos quitaron las jubilaciones especiales y nos convirtieron el 2% eso en un monto que nunca supimos si era verdad sino que nos dieron el dato a una capitalización que ellos dijeron cuánto eso no lo hizo Pérez Valladares yo digo que el gran uno de los grandes robos y fraudes de este de este periodo después de la de la invasión fue el de Pérez Valladares y él lo hizo y ahora nosotros estamos planteando estamos planteando que hacerlo pero a favor de aquellos que están en el sistema mixto porque ellos si siguen así no tienen pensiones garantizadas y de tener pensiones van a ser pensiones inferiores a las que reciben el reparto definido mire esto es otro dato la evasión fiscal estos cálculos difieren hay algunos que han hecho estimaciones de esto y otros que no verdad la dirección general de ingreso tiene sus propios datos si aquí están los datos de la dirección general de ingreso y hay una parte que nosotros estimamos que tiene que ver con los dividendos miren los dividendos los dividendos son la distribución de las ganancias que se le hacen a los accionistas de las ganancias que tiene una empresa ¿sí? y ¿saben cuánto pagan? 10% pagan menos que nosotros pagamos de impuestos sobre la renta ellos por el impuesto de dividendos pagan el 10% así que si yo a través de ese dato yo puedo saber cuánto debe haber pagado de impuestos sobre la renta porque el dato de ganancias globales en los sistemas de contabilidad de la contraloría yo los puedo conocer las ganancias globales y si yo digo bueno voy a distribuir el 50% que fue la base que hicimos ese cálculo yo puedo saber cuánto debió pagar de accionistas de impuestos de dividendos pero cuando usted eso convierte lo que cobran de dividendos los convierte a cuánto corresponde a la distribución de las ganancias es una cosa pírrica lo que quiere decir que están evadiendo impuestos a través de no declarar los dividendos y eso yo lo puedo establecer y aquí lo que nosotros sumamos mire del 2007 que es donde empieza la serie de la dirección general de ingreso al 2023 ese dato si lo actualicé 84.217 millones de evasión en concepto de impuestos sobre la renta impuestos ITVMS y de dividendos y de las personas naturales 84 9,7% del producto interno bruto hombre es lo que nosotros decimos el gobierno tiene que tomar acciones contra la evasión fiscal nosotros podemos pensar que esa evasión no la va a recuperar en su totalidad pero debe recuperar algo ¿verdad? debe tener el gobierno pero cuando usted ve los datos de la DGI y sus estimaciones de ingreso al futuro en materia de recuperación por evasión son cantidades pírricas es decir la DGI está aceptando que es muy poco lo que se puede hacer allí claro pues si hay una complacencia en esa evasión eso es lo que puede justificar esto pero es contradictorio porque esos son cálculos la mayor parte de estos cálculos son de la dirección general de ingreso la mayor parte yo solo añadí la estimación de los dividendos y añadí la estimación del año 2023 esos informes no los tiene la DGI pero lo demás es de la DGI entonces la DGI dice nos están evadiendo tanto pero cuando hace sus estimaciones de ingreso futuro dice allí podemos hacer muy poco y estimamos que vamos a recuperar unos 20 millones 30 millones ¿qué es esto? o sea eso es incongruente la evasión de la cuota obrero patronal en estas estimaciones también hay diferencia de algunos que yo he visto de esas estimaciones pero puede haber diferencia en los datos en los montos pero lo que si hay coincidencia es que hay evasión ¿me entiende? y lo que nosotros hemos estimado esa evasión capitalizada porque si esa evasión se hubiera cobrado eso se hubiera invertido y hubiera tenido un rendimiento por tanto ese rendimiento también hay que tomarlo en cuenta y hacer esa estimación nos dice la evasión 6.200 millones de dólares del periodo 2005 al 2019 19 entonces como nosotros no podemos eso somos nosotros culpables de que la caja del seguro social haya permitido esa evasión que los trabajadores en las empresas no se han declarado y es muy probable que le hayan cobrado la cuota al trabajador y no lo hayan reportado eso es perfectamente factible y nosotros no somos responsables de eso y ahora nos dicen que el dinero tiene que salir de todos los bolsillos no no podemos aceptar eso exacto los sacrificios bueno miren estos son los depósitos a plazo fío eso se introdujo también en el año 2005 hasta el año 2005 todos los depósitos de la caja del seguro social de la reserva tenían que estar en el banco nacional en un banco oficial principalmente el banco nacional en el año 2005 se permitió privatizar hasta el 25% de la reserva que se depositaran en los bancos privados bueno ahí hay un conflicto ¿verdad? porque el gobierno los necesita entonces tampoco puede aceptar que depositen mucho en el sector privado y por eso que usted ve que el monto no es tan grande el año mayor el año donde mayor hubo fue 2015 698 millones ¿verdad? después empezó a disminuir pero es por ese conflicto ¿verdad? porque el gobierno prefiere que esos fondos estén depositados principalmente en el banco nacional y en la caja de oro ¿sí? entonces hay una conflictividad pero el sector privado presiona para aumentar de 25% a que pueda hacer toda la reserva que sea una decisión de la caja del seguro social de depositar en cualquiera que quiera vamos ahora a lo que veamos los rendimientos miren esto los rendimientos de los fondos es un tema que tenemos que discutir en el año 2007 era 4,9% el rendimiento al año 2012 2,1% y después se mantuvo en el 2% el año 2019 2,16 la ley la ley dice que la administración de la caja del seguro social debe procurar y esa es la palabrita que crea la posibilidad de que hagan lo que les da la gana debe procurar que no sean menos del 5% los rendimientos debe procurar ellos pueden decir no yo lo procuré pero no lo logré ¿verdad? y por eso entonces nos dieron 2,6% eso fue lo que se pudo pero yo procuré hacerlo pero no lo logré pero eso está en la ley que se debe procurar no menos del 5% y desde usted ve que desde el año 2007 empieza a disminuir ¿ya? hasta tener esa el Banco Nacional nosotros subsidiamos el Banco Nacional y la caja de ahorro con dinero barato y cuando nosotros vamos a pedir préstamos nos dan préstamos baratos ¿no? lo que hacen es que aumenta la ganancia y esos fondos que están en el sector privado igual estamos subsidiando porque el sector privado nos sigue pagando cobrando tasas de interés altas y nos paga tasas de interés bajas entonces allí en las propuestas que ya avanzamos anteriormente decíamos se le debe permitir a la caja del seguro social hacer inversión productiva no mire la caja del seguro social ha estado vendiendo tierras las tierras donde está el de Cameron y eso eran tierras de la caja del seguro social y yo digo ¿y por qué la caja del seguro social no promueve una inversión de un hotel? ¿verdad? bueno puede ser entre sector privado y gobierno perdón y caja del seguro social es decir una especie de inversión conjunta ¿verdad? si es que no se quiere arriesgar mucho la reserva ¿verdad? pero no puede ser que nosotros le vendamos la tierra y se la vendamos barata porque además necesita tener un un avalúo de la contraloría y del ministerio de hacienda y esos avalúos siempre se van por el PIS para que la empresa privada obtenga las tierras baratas y después nos quedamos sin patrimonio y sin dinero entonces tenemos hay formas para que nosotros podamos obtener ingresos adicionales sin necesidad de que nos metan esto de las medidas paramétricas que como bien dijo el profesor Díaz hay que ponerle carne y hueso a eso de las paramétricas ¿verdad? no aumento de edad de jubilación es lo que nos quieren hacer aumento de cuota aumento del porcentaje a pagar aumento de la cantidad de cuotas mínima que debemos pagar perdón que sí que debemos pagar para tener derecho a jubilar y aumento y disminución de la base ¿verdad? sobre la cual se calculan las pensiones y aumento de los años para estimar el promedio sobre la cual se va a aplicar ese porcentaje es decir todo se dirige a reducir la pensión y lo único que puede ser pagos compartidos es la cuota todo lo demás aumento de edad aumento de cantidad de cuota aumento de disminución del porcentaje todo eso lo estamos pagando nosotros entonces es una falacia que nos digan que todos tenemos que aportar porque las mismas propuestas que están planteando no es cierto que todos están aportando nosotros somos los que principalmente estamos aportando eso es una falacia y nosotros a veces no nos comemos ese cuento hombre si es verdad hay que aportar todos no no ya nosotros hemos aportado no somos los responsables de lo que está pasando en la caja del seguro social ni en el sistema de pensiones ni en el sistema de salud y por tanto es el sector de la empresa privada y el gobierno que tiene que hacerse responsable no nosotros 37% esto ya lo dije verdad que porcentaje según tramo de menos de 400 el 50% verdad ahí lo tenemos 49,9 entre 200 entre de 250 a pero este es acumulado promedio de tramo de pensión acumulado el 3% más el el 2,3 más el 6,8 más el 37,1 da 49,9 verdad entonces el 49,9% está recibiendo de 175 a 400 valvo verdad de menos de 175 fíjense hasta 175 valvoa el 15,8% estos son datos de la caja del seguro social que lo entregaron en el año 2021 estos son datos de ese de perdón del 2019 lo entregaron en el 2021 pero los datos son del 2019 de la caja del seguro social y eso eso es lo que nos dice 17 15,8% recibe pensiones hasta de 175 es decir que hay gente que recibe menos de 175 y todavía nos dicen que son pensiones generosas por favor no podemos aceptar eso verdad bueno estos son escenarios miren estos son escenarios de qué pasaría con una pensión si hay un cambio de ley en la propuesta de la dirección del Fondo Monetario Internacional y del sector de la empresa privada bueno la pérdida de la pensión es 57% en eso eso es lo que significaría la del 2005 significó perder 47.6 balboas la reforma del 2005 con la propuesta que está planteando el FMI la pérdida serían 200,6 perdón 200 balboas con 60 centavos teniendo como salario base 600 este es otro escenario verá que se ajusta más quizás a los educadores promedio de 1.600 con la propuesta del empresario y del FMI la base sobre la cual se calcula el porcentaje disminuiría a 1.034 miren a 1.034 y usted termina perdiendo 620 balboas de que con respecto a 1.600 sería 37,5% y me van a decir a mí que que hay que poner que todos tenemos que sacrificarnos no ahí quienes estamos sacrificándonos somos los pensionados y los futuros pensionados esos son los que se están sacrificando y muchos no se van a llegar a pensionar verá porque no van a poder cubrir las cuotas a ver esta última yo sé que les va a agradar muchísimo muchas gracias a todos muchas gracias a todos por su